¡Hola a todos! Hoy os traigo el delicioso cerdo cha siu, que es un tipo de cerdo a la barbacoa estilo chino, muy popular en toda Asia y por supuesto en Tailandia, donde lo llamamos mu den, que significa cerdo rojo. Se puede comer solo con su salsa, acompañado de arroz, noodles, para el relleno de pan chino al vapor o para hacer arroz frito, que será mi próxima receta. Espero que os guste. ¡Empezamos! Ingredientes para 4 personas 1 kilo de cerdo. Se puede utilizar cualquier parte. Yo utilizo cabeza de lomo, porque tiene un poquito de grasa y así queda más sabroso. 5 cucharadas de salsa hoisin. 50 mililitros de vino de arroz chino. Se puede sustituir por que vez seco. 4 cucharadas de salsa de soja ligera. 2 cucharadas de salsa de ostras. 1 cucharada de salsa de soja oscura. 3 cucharadas de miel. 2 cucharadas de azúcar moreno. 1 cucharada de polvo 5 especias chinas. 1 cucharadita de pimienta blanca. En un bol ponemos la salsa hoisin, la miel, la salsa de ostras, las 5 especias chinas, el azúcar, la salsa de soja ligera, el vino chino, la salsa de soja oscura, la pimienta blanca y lo removemos bien. Este paso es totalmente opcional. Yo le añado anises estrellados y unas hojas de laurel. A continuación añadimos el cerdo y con las manos bien limpias lo mezclamos todo bien. Lo tapamos con un film, lo dejamos macerando en la nevera durante al menos 2 horas. La carne se cocina a la barbacoa, pero hoy la voy a hacer al horno. En una rejilla para hornear ponemos el cerdo. Yo utilizo esta forma porque es más fácil de limpiar. En el horno precalentado a 200ºC metemos la carne, la dejamos cocinando unos 10 minutos. La sacamos, le damos la vuelta y con la ayuda de un pincel lo cubrimos con la salsa con la que hemos macerado. Lo volvemos a la hornear otros 10 minutos más. Apagamos el horno, lo dejamos reposar 5 minutos más y mientras tanto preparamos la salsa. En una sartén ponemos la salsa con la que hemos macerado el cerdo. La reducimos hasta que espese y la reservamos. Sacamos el cerdo del horno y ya está listo para servir. Como podéis ver el cerdo queda crujiente y tostado por fuera y jugoso por fuera. para servir lo cortamos en trocitos y lo acompañamos con la salsa. Yo le pongo un poquito de cebollino y sésamo. Bueno amigos, espero que os animéis a probarlo en vuestra casa. Si te ha gustado dale a like y para no perderte ninguna de mis recetas Recuerda suscribirte a mi canal. Hasta luego.